En cualquier obra te digo que esto lo han hecho hace cuarenta años, hace cincuenta haches mal puestos, se rompe un canecito. Si quieres se te mueve alguna de... No, no, yo además ya estoy casi terminando. ¿Se podría iluminar alguna incluso? Si quieres la de León, es la que más... Y la de Vuelvo si quieres por vela por dentro. ¿Tienes recursos de esas, suficiente? Un segundito, por favor. Un poco de todo, ¿no? Si, un poco. Y con tres pistones, por fuera un pajar. La verdad que tenía razón, me dice, pida usted la llave, me dijo toda la señora. Pido la llave a una señora, claro, durante treinta años tenía yo unas treinta obras. Y vino una chica en una exposición que estuvo en Madrid, vino una chica y me dijo, ¿no le interesaría a usted ir a un pueblo de mucho vino de Toledo? Los Lleves. Celta, hay un pueblo que se va con su otra. Sí, los Lleves. Tenemos dos morinos muy bonitos. Está trabajando con uno de Lleves. Sí. Hace muchos años. Entonces fui a la embajada de... De Rusia. De Rusia. De Rusia. Y me dijeron, dice, mira, pero tapar el pódigo, que es lo que más vale de todo esto. ¿Cuál es el pódigo de Lleves? Ahí adentro. ¿Adentro? Pues no se ve, ¿no? No, no. Pues han tenido que poner estas torres para tapar ese precisamente. Estas dos torres, la más icónica. Que es la de Ávila. Claro, y si es que me la cerra eso, pues mucho mejor, tanto más oscuro, más... Pero se ve, se ve de todas formas. Sí, se ve, se ve. Vale. Tiene buena panorámica, ¿eh? Y si quiere, la damos a la entrada. ¿Tiene más cerca? No.